¿Qué pasa calaverillas? ¿Queréis el poder en vuestras manos? Lo primero que hay que hacer es meterse en Google, teclear LD Player, meterte en la página web de LD Player. Trata, aceptar, descargar, rechazar, todos los programas top-ton que nos ofrecen de manera gratuita, entre muchas comillas, y esperar. Pues una vez cargado nos metemos en la Play Store como siempre hacemos. Metemos nuestro usuario y contraseña habitual que utilizamos en nuestro teléfono móvil y voilà, ya estamos en la Play Store. Descargamos el Pokémon Unite. Vale, le damos a jugar. Cuando cargue seleccionamos el coreano para que aprendamos a ver la serie del juego de calamar. Una vez seleccionamos el idioma le damos a vale. Y ahora viene a acertar los términos de uso. ¿Cómo se hace? Bueno, pues nos metemos, le damos para atrás, luego seleccionamos la edad que tenemos, le damos a vale y transferir. Vinculamos la cuenta en la que tenemos nuestro Pokémon y voilà, ya lo tenemos. Ahora solo quedaría meterse en entrenamiento. Aquí ya deberíamos tener conectado nuestro mando, a través del cable USB. Comienza la batalla. A la derecha veremos un desplegable. Le damos al teclado y lo cambiamos por el mando que nos aparecerá. Vale, ahora nos aparece esto. Seleccionamos este botón y lo arrastramos a la izquierda. Lo hacemos bastante amplio para que sea cómodo. Seguidamente pulsaremos el botón A. Y en cada icono que aparezca del videojuego. Iremos pulsando con el ratón a la vez que vamos pulsando los botones de nuestro control o mando. Le damos a guardar y a disfrutar. Ya tenemos el control absoluto de Pokémon Unite en nuestras manos. Esperamos que os haya gustado este pedazo de manual. Compartidlo con vuestros amigos, mencionarlos y ya sabéis, seguidnos hasta la muerte y más allá. ¡Suscríbete al canal!